...tan tontas como que a la chiquita, bueno, pues no le ha quitado el pañal, que cómo es posible, este tipo de situaciones, y que le hace más caso a la chiquita que a la grande, ¿no? Y a la chica, a la hija grande, bueno, pues que sí está engordando, que sí nadie la pela, o sea, miles de críticas hacia las niñas. ¡Hola, Dramaloer! ¿Cómo estás? Para el video del día de hoy les traigo estos dos dramas en un video acerca de esta chica videoblogger, Paula Peruana viviendo en Turquía. Bueno, pues uno de estos dramas, el primero, y este me lo han estado pidiendo muchísimo, es que Paula Peruana viviendo en Turquía, bueno, pues hace unos días hizo un video donde, bueno, pues mostró algunas cositas que está vendiendo por medio de su página de Instagram, tiene una tiendita en Instagram, y todo muy bien, porque, pues al final de cuentas, estamos en una crisis de pandemia, y pues cualquier ingreso extra está bien, ¿no? Y si ella tiene un canal donde, bueno, pues puede exponer que está vendiendo y atraer tráfico a su tiendita, está perfecto. Sin embargo, el problema con esta situación es que enseñó una bolsa réplica, una bolsa la cual está vendiendo, y hasta cierto punto, bueno, pues el hecho de vender una bolsa no es el problema. El problema es que es una bolsa réplica. En ningún momento les quiso hacer ver a sus seguidores que es una original de mucho menos, ella aclaró que es una réplica de una marca muy reconocida. Sin embargo, el hecho de que esté exponiendo en YouTube que está vendiendo réplicas, bueno, pues, aparte de que moralmente no está bien vender una réplica y mucho menos comprarla, pero bueno, ese es otro tema totalmente aparte, al final de cuentas sí podría estar poniendo en riesgo, porque eso en muchos países, bueno, pues está penado, ¿no? Y sus seguidores se lo decían saber con comentarios como estos. Paula, no te metas en galeos vendiendo réplicas, te pueden caer una buena multa. No has visto cómo se requisa la mercancía en unos lugares que no puedo pronunciar, por ponerte un ejemplo. Le has preguntado a tu muacebe si puedes hacerlo. Mucho cuidado, que ellos dejan que vendas un tiempo y después te casan con todas las pruebas. Mucho cuidado, que no es un juego. Paula, está muy bonita tu bolsa, pero aquí en Estados Unidos es prohibido comprar las imitaciones de las marcas reconocidas, y si las compras y las usas, puedes tener problemas con las autoridades por llevar una réplica. Puedes ir a parar a la cárcel aquí en Estados Unidos. Es penado. Es un consejo nada más. Paula, ten cuidado con las réplicas. Puedes tener problemas con la marca auténtica. Hola, Paulita, te ves muy bonita con esa ropa juvenil y fresca. Amiga, con mucho respeto le haré una sugerencia de recortar el video donde mostró los bolsos o bolsas, porque ya sabes, hay gente muy egoísta y te pueden reportar con esas marcas y te pueden tumbar el canal. Hola, una observación. Perdón por lo que te voy a decir, pero no promueva la venta de esos bolsos. Puedes tener problemas con la justicia acá en Estados Unidos. Han cogido personas vendiéndola y tuvieron multas y le confirmaron la mercancía. Y le pusieron multas bien altas. Perdón, no es crítica, es por tu bien. Abrazo, saludos desde Puerto Rico. Y el otro drama con esta chica, Paula, peruana viviendo en Turquía. No, peruana viviendo en Turquía, no es Paula el canal, ¿no? Y el otro drama con peruana viviendo en Turquía, bueno, pues, es que hace unas semanas hizo un live, un en vivo, donde, pues, básicamente les pidió a sus seguidores que, por favor, ya no estén atacando a sus hijas, porque, bueno, pues, ella se siente mal y trata como de que no le importe, pero al final de cuentas termina importándole. Y que, al final de cuentas, bueno, pues, sus hijas están siendo muy, pero muy atacadas por su comunidad. Y cosas como tan tontas como que a la chiquita, bueno, pues, no le ha quitado el pañal, que cómo es posible este tipo de situaciones y que le hace más caso a la chiquita que a la grande, ¿no? Y a la chica, a la hija grande, bueno, pues, que sí está engordando, que sí nadie la apela. O sea, miles de críticas hacia las niñas. Y en este en vivo, pues, les pidió a sus seguidores que, por favor, sean más empáticos con ella y con sus hijas, que no hagan ese tipo de comentarios, porque, pues, al final de cuentas, afecta, la afectan a ella y, por ende, afectan a las niñas y que, al final, pues, ella no tiene por qué estarles dando explicaciones a nadie de qué hace, qué no hace y cómo tratar y cómo educar a sus hijas, porque al final de cuentas, bueno, pues, son sus hijas y ella decide qué hacer con ellas, ¿no? Hasta que, bueno, que sean mayores de edad. Entonces, bueno, pues, les pide a sus seguidores que, por favor, la piensen dos veces antes de dejar malos comentarios acerca de sus hijas y que, por favor, respeten su intimidad y su privacidad. No lo dijo con esas palabras, pero palabras más, palabras menos, ¿no? Y ante esto, bueno, pues, había comentarios como estos. La educación de tus hijas es solo tuya. No permitas que nadie se meta. Es mejor no exponerlas. La gente es grosera e irrespetuosa. Sigue adelante en tu trabajo. Vas muy bien y con el tiempo superarás lo que hoy no te gusta mucho. Y entonces, si no te acostumbras, ¿por qué haces videos mostrando tu vida personal? Oye, ¿quién va a querer enseñar su vida diariamente? Solo ustedes. Así que aguanta, Manny. Los niños no se utilizan para este tipo de medios. Pues, referente a tus hijas, pues, no lo tomes a mal. Tal vez te lo dicen por el bien de ellas y tuyo. Si te dicen que tu hija Ruana está gordita, bueno, es que hay que cuidar el peso. Hoy en día también les da diabetes a los niños por sobrepueso. Y sobre el pañal, pues, todo es como crees a tus hijos. Quitar el pañal es quitarte un gasto inútil. Aparte, enseñas a tu hija a hacer del baño solita y todo eso. Yo lo veo normal, pero hay mujeres que como tú no les gusta batallar. Hola, Paula. Mira, al compartir tu vida a profundo, por más que no te guste, la gente va a hacer comentarios negativos o positivos. Tú eres la que tiene que tomar una decisión. No saques más a las niñas en tus videos y ya. Eso no le pasa solo a ti. A muchas están en esa incomodidad. No divulguen su vida privada y así evitas comentarios. Cierra algunas puertas de tu vida familiar. La gente siempre quiere saber de más. Tus niñas son lindas y es mejor dejarlas un poco de lado del blog. Deseándote siempre lo mejor. Son una linda familia con todo lo que conlleva formar una familia. Y las mujeres somos más responsables con los hijos. Y tú te has adaptado a las costumbres turcas. Y tus hijas viven y seguirán viviendo ahí. Eres una buena mujer. No somos perfectos, pero tú y el turco hacen un buen trabajo. Hola, Paula. Mucho tiempo que no te veía. Lamentablemente, estos espacios son los únicos en los que las personas, con sus propias frustraciones, envidias, sienten que porque tú expones su vida, se siente con el derecho de criticarte, decirte lo que tienes que hacer. Y en estos espacios descargan todas esas emociones negativas. Yo nunca he tenido problema con nadie. Jamás. Nadie ha comentado en YouTube acerca de mi familia. Ah, ¿será que no vivo de YouTube? Debe de ser eso. Quizás en vez de mostrar la vida privada de ellas, las YouTubers deberían mostrar otros contenidos. Fin de sus dilemas. Y bueno, ante esta situación, la verdad es que, ¿qué les digo? Es el cuento de nunca acabar con estas chicas videobloggers que, por un lado, vienen, exponen su vida, nos dicen todo, qué comen, qué no comen, qué hacen, qué no hacen, que si la niña hizo esto, que si la niña se cayó, que si la niña hizo el otro. O cosas como dije en el canal de medianoche. O sea, la niña está tirada en el suelo y la mamá, en vez de irla a levantar, va corriendo por la cámara y la graba de, miren cómo se cayó mi hija, ¿no? No sé si Paula lo haya hecho, la verdad, porque no la sigo tanto. Sí veo de vez en cuando sus videobloggers y cuando ustedes me lo dicen, bueno, pues lo veo, ¿no? Sin embargo, bueno, pues eso es algo muy repetitivo, los canales de videobloggers y de canales familiares. Y ahora vienen, se victimizan y dicen, es que, ¿por qué las atacan? ¿Por qué les dicen eso? Es como, es el cuento de nunca acabar. Porque, pues, al final de cuentas, sí, es verdad, no está padre y no está bien que la gente se meta con los hijos. Porque, al final de cuentas, pues son niños y no tienes por qué estarle dejando comentarios malos ni a una persona grande, mucho menos a unos niños, ¿no? Entonces, entiendo esa parte. Lo que no entiendo es por qué viene, se victimiza y dice, es que atacan a mis hijas. O sea, las atacan porque ellas las exponen, ¿no? Si ellas no expusieran a sus hijas, pues nadie las atacaría y nadie les dijera nada. Sin embargo, bueno, pues, al final de cuentas, hay una responsabilidad. En el momento que tú agarras o subes un video exponiendo a tus hijos, bueno, pues, te atienes a las consecuencias. Que no está padre, no está padre, pero, pues, así es, ¿no? Y la única manera de parar esto, bueno, pues, es dejando de exponer a sus hijas y dejando de sacarlas en los videos para que la gente, bueno, pues, no opine y no diga nada acerca. Porque este tipo de situaciones es la única manera de cortarlo, ¿no? Pero si por el otro lado, bueno, pues, dice yo de esto vivo y estoy ganando dinero por exponer a mis hijas, bueno, pues, ni modo. Hay que aguantar los comentarios porque es parte del trabajo, ¿no? Pero, bueno, eso es lo que yo opino. Por favor, déjenme aquí abajo en los comentarios qué es lo que opinan al respecto. Bueno, pues, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado muchísimo y recuerden que si quieren pertenecer a esta familia de Dramalovers, por favor, suscríbanse a este canal porque hay videos diarios con mucho, pero mucho más drama.